¡Uy, la soledad! ¿Dónde fue ese video? ¡Qué lindas las locaciones! Ese video lo filmamos en lo que es la bahía de acá, de Los Ángeles, en California. Ahí escogimos esa locación para ese video y ahí andamos. Estaban bien colosas, bien contentos. Y es la primera vez, aunque ustedes no lo quieren, la primera vez que ven el video, están todos, ¡qué bonito estoy, de veras! Ustedes viven allá, ¿verdad? Estamos radicando hacia qué lado, no estamos exactamente ahí en la playa, pero estamos cortitos. Ahí cerquita. Cerquita, cerquita. Oiga, chicos, ha sido bien importante que vengan para acá, estamos bien emocionados y ojalá que no sea la última vez que nos visiten. No, no, para nada, si nos siguen invitando aquí vamos a estar, nosotros, la marca, vamos a andar metidos siempre. Y les deseamos la mejor oportunidad de esa hora ya, dentro de poquitos días, en premio lo nuestro. No, no, pues muchísimas gracias y yo pienso que esto es una de las cosas que no tenemos palabras para agradecer a toda nuestra gente y a ustedes por darme la oportunidad también de poder estar aquí en la señora Leire y vamos al 100, cada vez más fuerte. Eso, y hablando de fuerte, ¿qué quieren, chicos? ¿Quieren patadita de la buena suerte o beso de la buena suerte? Tenemos patadita y beso. Beso porque los besos los da carritos y las pataditas las doy yo. Beso, al otro. Me damos buena onda, mis amigos, ahora sí la patadita. Oiga, que Dios me los bendiga, ellos son marcas de tierra. ¡Bien! 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 ¡Bien!